Comenzamos con la información, les contamos que asambleístas de cinco departamentos exijan se puede emitir la convocatoria para la realización de los referéndums autonómicos. Asambleístas de cinco departamentos del país se reunieron en la sede de gobierno con autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Toda la jornada de este día martes sirvió esta reunión con un solo objetivo, pedir la realización de referéndums departamentales para que la ciudadanía en estas regiones pueda aprobar o no los estatutos autonómicos trabajados en estos últimos cuatro años. Consideramos que este instrumento legal sea ya válido porque no difiere mucho para el 17 de mayo que nosotros estamos sugiriendo para que se realice la consulta. Entonces en este tiempo hará una variación, entonces mira el Tribunal Supremo Electoral está diciendo que tienen que tomarse otro tiempo. Si bien la fecha sugerida para estos departamentos es el 17 de mayo, desde el Tribunal Supremo Electoral se dice que existen tiempos que cumplir y como mínimo se necesita 120 días. Bueno, dentro de los parámetros establecidos indiscutiblemente deben cumplirse plazos que mínimamente exigen la presencia de un conjunto de actividades que deben tomarse en cuenta. El gobierno a través del Ministerio de Autonomía se apoya el periodo de los departamentos que quiere que el referéndum autonómico se pueda realizar incluso culminando el mes de mayo. El Ministerio apoya un proceso autonómico que en lo posible pueda concluir antes de junio y eso podría haber reflejado que más de la mitad de los departamentos de Bolivia, sumado Pando, casi en los dos tercios llegaríamos de que tengan sus estatutos autonómicos este año. Hasta el cierre de esta nota periodística la reunión continuaba entre autoridades departamentales, además de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, con el único pedido de convocar al referéndum departamental es el próximo mes de mayo. Caso contrario se amenazaba con no abandonar el lugar hasta obtener una convocatoria.